Es la mañana de Federico, es radio. Vamos con la tercera hora de la mañana en Es Radio, inmediatamente iremos a la tertulia, pero antes con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo. Bueno, el tiempo está parecido a como estaba ayer, revuelto. Bueno, es que estamos a 6 de noviembre, ¿qué quieren ustedes? Que sea verano, no puede ser. Invierno, invierno cerrado, pues todavía no, ya llegará. Ya, y aquí a un mes van a ver, y el día de las elecciones, el 20 de diciembre, yo creo que va a caer una nevada, como decimos allá en los Montes Universales, una atasca, va a caer una atasca de nieve, con la nieve, Carmena, la suspensión del tráfico, las elecciones generales, bueno, el 20 de diciembre puede ser el mayor atasco de la historia de España, desde los visigodos, contando que aquello fuera un atasco. Pero, en fin, de momento hoy no hay más que problemas para los conductores por el viento en el litoral de Galicia, especialmente en La Coruña y en Lugo, y también en el estrecho. Las carreteras costeras serán hoy peligrosas. Llover, lo que se dice llover, en Galicia y en León, pero tampoco demasiado. Temperaturas, bien, agradables, fresquitas, normal, más nubes que claros en el norte, más claros que nubes en el sur, lo normal. 11 grados tenemos en Madrid, camino de 20, máxima igual que ayer, Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima igual que ayer, Teruel, muy bien, está en una línea de conducta estupenda, está bien que se reconozcan nuestros esfuerzos, y supongo que la semana que viene volverá a salir León. ¿Por qué esto, Maite? ¿Esto es ineructable? Bueno, pero al menos nos hemos colocado unos días, estamos en el mapa del tiempo, Teruel existe, la mínima, 6 grados. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche, elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bueno, como ya hemos comentado a las 6, a las 7, y no he cambiado de opinión en estas dos horas, pues vamos con la cosa, la salida, el escape, la formulita que ha encontrado el Tribunal Constitucional, pues para quitarse de en medio o sin quitarse, para hacer sin hacer, para no hacer haciendo como qué, para decir que puede, pero que no puede, que es impotente porque tiene una capacidad sin viagra ni nada, o sea, una cosa tremenda, o sea, es lo performativo inédito. Dice, o sea, usted quiere decir que es, sí, que es y que no es. Entonces, ¿qué es el Constitucional? Pues una, pues un parche sor virginia, que es una cosa que había después de la guerra, cataplasma, tal, lo que ahora te dan un linimento cada vez que haces ejercicios, esas cosas brutales que hacen los jóvenes, tal, pues siempre que acabas con algo fatal, ¿no? Pues te dan cualquier gel de estos, que te da calor, pues antes, después de la guerra, parche sor virginia, para ti era una monja que era sor virginia, y sor virginia decía, mi parche, entonces te ponías un parche y te da un calor horroroso, lo malo es que además picaba también, pero era un parche, y tú veías que aquello funcionaba, más que nada porque aquello hervía, y yo creo que curaba por la rabia que te daba, ya te lo quitaba, le decía, ya estoy bien, sor virginia, bueno, pues lo más parecido a sor virginia, es sor tribunal constitucional, que es una hermana, no vamos a decir que está dedicada al mal, está dedicada a la nada, es como si un médico recetara siempre placebos, y dice, bueno, pero el placebo no tiene nada, y dice, no, pero a lo mejor al enfermo le hace efecto, y dice, pero entonces, ¿para qué tenemos el constitucional? Para nada, para hacer como que hay garantías constitucionales en un país donde no se cumple la constitución, brevemente, y sin recordar que se le llama prostitucional desde el caso de Rumasa, el tribunal constitucional debuta legalizando el mayor atropello que ha habido nunca, bueno, uno de los mayores atropellos que ha habido nunca en la historia de España en materia empresarial y política, cuando el gobierno decreta la intervención y expropiación de Rumasa en lugar de dejarla quebrar y crea dos días después una ley para legalizar la expropiación y va a las cortes y en esa época estaba todavía en el bando nacional y hasta liberal Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y empieza a decir, pero vamos a ver, ¿cómo se puede legalizar una cosa cuya ley, la ley en que se basa, se ha hecho después de hacer la cosa? y además una ley contra un solo hombre que era José María Ruiz Mateos, hombre, una ley contra un solo hombre y hecha después de lo que has hecho para legalizar la cosa, eso es ilegal de cabo a rabo y estaba delante Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, acababa de ganar el PSOE en las elecciones, estamos hablando de comienzos, esto fue el 23 de febrero de 1981, no, de 1981 no, del 83, dos años después del golpe, pues fue el golpe del felipismo contra Rumbasa, mismo día, todavía estoy viendo los policías encima de las torres de Jerez, espectáculo ridículo y golpista, pero bueno, llega a las cortes y le decía Miguel Herrero a Alfonso Guerra, usted se ríe, usted de qué se ríe, usted se ríe porque no sabe ni de lo que habla, usted no sabe de derecho, usted no sabe de nada, y la Alianza Popular entonces tenía 100 diputados y el PSOE 200, pero la política entonces estaba viva en España, había gente que perdía dinero en la política, Miguel Herrero luego se pasó al lado oscuro, es un agente del separatismo, etcétera, pero en la época, y es que lo estoy viendo, porque empezaba entonces en el periodismo, usted se ríe porque usted no sabe de lo que hablo, porque usted es un ignorante, un analfabeto, pero no se puede hacer una intervención y luego una ley para justificar la intervención, bueno, llega al Tribunal Constitucional, también de las primeras veces que yo participaba en una entrevista, en Diario 16, dirigido por Pedro J. Ramírez, íbamos cinco, le salía una entrevista los domingos, tres páginas o cuatro, larga entrevista, García Pelayo, presidente del Tribunal Constitucional, había llegado de Venezuela, familia del exilio, llega, lo hacen presidente, gran prestigio, jurista internacional, patatín y patatán, la primera cuestión, ¿es legal la intervención de Rumasa? Que existía el recurso previo de inconstitucionalidad, nueve a tres, de los doce miembros del tribunal que había, dicen que eso es clamorosamente ilegal, incluido el presidente, llamada de Campechano, llamada de Felipe González, importante la de Campechano, y hombre, es que ha ganado las elecciones con diez millones de votos y tiene doscientos dos diputados, no podemos llevarla a contraria al gobierno, justamente es cuando había que llevarla a contraria al gobierno, para demostrar que la ley estaba por encima del poder político. ¿Qué hace García Pelayo? Como si lo estuviera viendo ahora. O sea, la víspera de tomar la decisión, al final de las presiones se empatan y tiene que desempatar él con el voto de calidad del presidente. Nunca ha visto una persona físicamente y moralmente más destruida. Temblaba la mano, estaba fumando así, le temblaba la mano. Al día siguiente firmó la legalidad de Rumasa, que era clamorosamente ilegal. Se fue a Venezuela y se murió. Así empieza el Tribunal Constitucional, su andadura en la democracia española. Desde el principio, corrompido, presionado por los partidos políticos. Y entonces era mucho más independiente, pero las presiones son las presiones. Del final, no se trata de jueces, son magistrados, será un catedrático, ni siquiera son jueces. ¿Qué pasa? Pues que los partidos han ido corrompiéndolo todo y tienen a gente puesta allí para ejercer, digamos, en el área jurídica lo que políticamente les conviene en cada momento. ¿Que hay gente decente? Pues seguro, sin duda. ¿Que el tribunal como tal es una indecencia? De eso no les quepa la menor duda. ¿Que el que le puso prostitucional cuando lo derrumasa? Aunque brutalmente acertó, pero sin ninguna duda lo han demostrado en distintas ocasiones. Algunas, la ley orgánica del Poder Judicial del 85, golpe de Estado de Felipe contra la independencia judicial. El momento en que Alfonso Guerra, el ignorante, dijo Montesquieu, ha muerto. Sí, pero lo remató el Constitucional, haciendo legal lo que era clamorosamente ilegal. Pero es que ha habido muchas más. La ley del catalán dice, bueno, esta ley es ilegal, pero si la aplican bien y con cuidado, entonces no será tan ilegal. Dice, ustedes son unos sinvergüenzas. Pero, estaba Felipe y estaba Puyol, que son los que mandaban. La LOAPA, previamente, con los mismos agentes, Calvosotelo se merienda la LOAPA después del golpe de Estado. Bueno, recurso previo de inconstitucionalidad, pues la LOAPA, que era totalmente legal, era el desarrollo del 155, creo que mañana escribirá Javier Somalo al respecto, el desarrollo del 155 es la ley orgánica para la armonización autonómica, no sé cómo le llamaban. Es decir, el desarrollo que embridaba las autonomías y sujetaba al separatismo. Era un desarrollo normal, tampoco crean ustedes que era una cosa tremenda. Se la cargaron también, ¿cómo? Pues por la puerta de atrás, puñaladita, recurso previo, que presentan los separatistas del PNV y Puyol, ya no crean ustedes. Siguen, ha hecho muchas, muchas fechorías, pero después de la ley de Catarán, quizá la más feroz de todas, la hizo hace un año, hace dos años, cuando legalizó a la ETA contra una sentencia firme del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo declara ilegal cualquier franquicia de ETA. Sentencia en firme, y va el Constitucional y por sus santísimos, va y dice que no. Pero si el Tribunal Constitucional no es una instancia que debe decidir, solamente tiene que decir lo que es constitucional o no, eso, una sentencia firme del Supremo no se discute, se acata, se ejecuta, y lo que tiene que hacer el Constitucional es, pues nada, callarse. No señor, hizo de Supremo del Supremo. Ahora salen por dos patas de banco que es que retrata a estos señores. Vean ustedes, ¿y entonces qué pasa? ¿No hay Constitucional? No señor, no tiene por qué haber Constitucional. En el Tribunal Supremo una sala que se encargue de los asuntos de Constitucionalidad y ya está, y ya está. Pero una sala que funcione rápidamente y si hay un recurso previo de Constitucionalidad, pues que haya, pero que lo ejecuten rápido, no dos años, hasta diez años ha estado en algunos casos ahí mareando la perdiz de esta patulea, porque es una patulea, es que no son ni jueces, insisto, son empleados políticos de los partidos. Bien, dice dos cosas, fundamentalmente, después de dejar que vayan allí a hacerse la foto los partidos para hacer como que están en lo del Parlamento de Cataluña. Dice, tenemos todo el poder, ojito con nosotros, pero no lo vamos a ejercer. Tenemos la última palabra, textual, pero no vamos a decir la primera. Dice, es que, ¿cómo vamos a interrumpir el curso de un Parlamento autonómico? Pero ¿quién habla de un curso parlamentario? ¿Por qué tiene que ver con el desarrollo parlamentario de una sesión parlamentaria? Ustedes no están interrumpiendo una sesión parlamentaria, como bien saben sus señorías los que saben algo. Ustedes lo que están haciendo es aceptar o no la proclamación de la independencia en un Parlamento que ha declarado abolida la autonomía, la legalidad constitucional y la europea, porque todo es un paquete en España. Ustedes lo que pasa es que tienen más miedo que once viejas. Ustedes son Mariano, todos se llaman Mariano y además Rajoy. Y entonces patada adelante y dice, Mariano no quiere intervenir. Bueno, pues yo tampoco. Cuando voten ya veremos lo de Mariano y a ver si llegamos al 20 de diciembre y el que venga atrás que arree y esto es. Lean el artículo de Emilio Casmany, tribunal remiso. No, dice, hombre, yo entiendo que los jueces estén molestos porque los políticos les encargan a hacer lo que ellos no quieren hacer. Pero anda que la argumentación no vamos a interrumpir una sesión, pero que es sesión, pero que es sesión. En fin, lo debatiremos en la tertulia, vamos a repasar el camposanto jurídico en el que nos movemos, el camposanto judicial, jurídico, las leyes están ahí, el problema es que no se cumplen. Tal y como estaba anunciado, el Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la suspensión del Pleno para la Independencia de Cataluña. Dice el alto tribunal que no debe abordarse la inconstitucionalidad de algo que no se ha aprobado. Los magistrados recuerdan que tienen la última palabra. La decisión ha sido acatada por los portavoces parlamentarios aunque no la comparten. Escuchamos a Inés Arrimada, Xavier García, Albioli, Miquel y Zeta. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para no tener que llegar a la situación de que se aplique el artículo 155. Yo no quiero que esa situación llegue, pero los que parece que lo están provocando no somos nosotros, sino que son otros con su actitud. saben cuál es la principal diferencia entre nosotros y ellos. Que nosotros las resoluciones judiciales nos gusten o no las aceptamos. Ellos, los que están ahí fuera, solo aceptan aquello que les da la razón o aquello que les gusta. Por eso, nos hace diferentes y posiblemente nos hace mejores. Nuestra previsión sobre qué iba a decidir el tribunal se ha revelado bastante ajustada, pero realmente el motivo del amparo es un motivo más profundo. Yo sí que eres profundo, Iceta. Tú es que eres más profundo que la cima de las buenas intenciones. Pero si fuiste tú el que organizaste la manifestación golpista contra el tribunal constitucional, cuando la sentencia que limaba algunas aristas del estatuto de Cataluña, pero si fuiste tú, Iceta, tú coreografiaste la manifestación golpista contra la legalidad vigente, como gogó del tripartito de Montilla, pero si fuiste tú. Y Albiol dice y nos hace distintos y posiblemente mejores. Me recuerda el anuncio aquel de Heine que decía posiblemente la mejor cerveza del mundo. Luego ya cuando repetían el anuncio al final se lo decían posiblemente y llegó un momento que ya no sabías muy bien qué anunciaba. Te parece que es cerveza, posiblemente. y lo de Inés y vamos trabajando para el 155. Pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué es la suspensión o no del pleno? Debe ser que, claro, les preguntan una cosa, contestan otra, se hacen la foto, pues Inés queda bien, Iceta queda mal y el otro pues se sale de la foto porque es tan largo. La quiero decir alto, largo no es muy largo la verdad. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? A ver. Como ha confirmado Mariano Rajoy, tras el pleno el Ejecutivo convocará al Consejo de Ministros de Urgencia para recurrir al Tribunal Constitucional. La investidura además sigue en el aire. La CUP celebra este sábado una asamblea en Perpiñán para explicar a los militantes la estrategia que llevarán a cabo. Como cuenta Pablo Planas en Libertad Digital no quieren que les culpen del colapso pero tampoco están dispuestos a ceder gratis. El Parlamento Regional tiene de plazo hasta la primera semana de enero para designar a un presidente mientras se ha hecho pública la declaración de bienes de los diputados. El cantautor Lluís Jack tiene un patrimonio cercano a los 10 millones de euros según su declaración patrimonial. El diputado independentista Germán Bell supera los 3 millones de euros. Artur Mas declara 615.000 euros. Antonio Baños de la CUP tan solo tener una cuenta corriente de 11.000 euros. No sé qué vamos a hacer con Baños. Yo creo que debería adoptarlo Lluís Jack. como a los niños del Senegal. Tiene dinero además para adoptarlo. Por cierto, hoy en OK Diario cuentan como unos que no aparecen en la declaración de datos, los Puyol, la banda de los Puyol, se repartía Jordi Puyol Ferrusola con su madre los trinques de las Olimpiadas. Estamos hablando de comienzos de los años 90. Se lo repartían y luego hacían una derrama entre los demás hijos. Por supuesto, todo el dinero era de Jordi Puyol Soleil, del patriarca. Pero la gestión, pues para que no hubiera problemas, se ve que la madre no se fiaba del primogénito. Porque esto abunda en lo que ya salió en el famoso tarjetón que publica el español con Jordi Puyol diciendo si me pasa algo este dinero es mío, no es de mis hijos y va directamente a mi mujer. Claro, creo que en la época era el año que había huido a la calle Balmes con otra. Y esto era una manera de mantener la Pax puyoliana, romana y familiar. Pero no se fiaban, no se fiaban, estaban apaleando tal cantidad de millones y es que claro, no se fiaban. Entonces, el trinque de las Olimpiadas pues lo reparte el primogénito con la madre y luego hace una derrama entre los hijos, a ver, todos contenticos, ¿eh? Venga, y el cagane de plata para ti. Venga, 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 y ahora vamos a ver a papá. Ah, no, no. ¿No han visto los pitufos? Pues imagínense los de oro. Esto es lo que se publica hoy. Y bueno, ¿y la declaración de bienes de Puyol? Hombre, la declaración, la última vez que declaró algo naturalmente en falso Jordi Puyol se presentó en este parlamento golpista diciendo que él llevaba 35 años sin declarar un dinero, es decir, robándole a todos los españoles, catalanes incluidos, 35 años. Que tenía una fortuna cuyo volumen no aclaró. Unos cilas, unos calas, o sea, como habla Puyol, o sea, que era de su padre, que era en previsión de que la cosa fuera mal y hubiera que salvarlo al tío, un tío que ya había hundido la banca catalana, millonario, quebrado, bueno, como para salvarlo. Un tío que había hecho su fortuna a su padre, Florenzi, en el tráfico de divisas durante el franquismo, es decir, tampoco crean ustedes que fue una actividad heroica contra el régimen, fue un trapicheo de divisas amparado por el régimen que al final acabó mal y acabaron en la cárcel. Es que esto llevar maletas con divisas a través de Tánger, más tarde o más temprano la Guardia Civil te pilla y efectivamente los pilló. Bien, va al Parlamento de Jordi Puyol y dice, he mentido siempre, nunca he dicho la verdad, he estado engañando a todos, tengo una fortuna, pero no es mía. ¿Cómo? Entonces, no es mía, no. Es de mi padre, Florenzi, y es para mis hijos, o sea, no lo he declarado pues porque no he encontrado el momento, o sea, en estos 35 años yo no he encontrado el momento de declararlo, pues eso, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y lo lamento, que lo dejé, pero ese dinero no es mío, ese dinero es de mi padre para salvarme a mí la vida si estaba, no sé, una conjura seguramente del Real Madrid y de la Guardia Civil. Entonces, ese dinero era para mis hijos, no para mí. Tarjetón en el Banco de Andorra, en el Ant Bank. Dice, ese dinero es mío, no es de mi hijo, si me pasa algo es de mi mujer. Cuidado, eh. Es decir, que mintió en el Parlamento, en el Parlamento golpista. Ese Parlamento que sirve para proclamar repúblicas, para engañar a la gente y después de hablar y de mentir, todo el mundo sabía en ese mismo Parlamento Pascual Maragall, antes de perder la cabeza y la memoria y todo, le dijo, su problema, señor más, refiriéndose a Convergencia, se llama 3%, que es lo mínimo que cobraban en cada obra. Ya hemos sabido que llegaban al 13 y al 33. Pero bueno, 3%. Inmediatamente se levanta más y le dice, se ha acabado el consenso, no habrá estatuto. Inmediatamente se levanta, era presidente de la Generalitat entonces, de Pascual Maragall, sucesor de Pujol, y dice, perdón, 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 eh, perdóni, perdóni usted, o sea, yo no sabía, usted sabe que yo sólo que los magos, no sabía, no sabía que los magos, sino, si lo escucha, no sabía que los magos, perdón, 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 está perdón, vaja, vaja. Así acabó la sesión, Lo sabían todos que robaban. Habla Puyol. Bueno, lo invitaron a comer. Salía el sandalio, el que le tiraba la chancleta rato. Salía, bueno, casi besándole los pies. La Gisper, que es otra de la banda de los de Unión, pero los separatistas, lo llevaba del brazo, pero como si fuera el brazo incorrupto de Santa Teresa. Es decir, es que estamos hablando de toda una parte de España corrompida hasta el tuétano, pero desde la cabeza hasta la cola. El pescadito podrido desde la cabeza hasta la cola. Y todos haciendo como que. Y en el constitucional haciendo como que cuando. Y en el gobierno haciendo como que en algún momento. Aquí todo el mundo disimula y esto apesta. En fin, ha habido una sentencia, ha habido una encuesta, pero ¿qué quieren? Es que me aburré bastante, se lo decimos, porque además Maite Louriero explica muy bien lo de la encuesta del CIS. ¿Qué es la encuesta del CIS? Bueno, vamos a darle los datos. El CIS ha salido al rescate de PP y PSOE en el peor momento de las formaciones y de sus líderes. Al contrario del resto de sondeos, el CIS da alas a Rajoy Sánchez y les otorga el 29% y el 25,3% de los votos respectivamente. El bipartidismo concentra cerca del 55% de apoyos. La encuesta situa a Ciudadanos como tercera fuerza con el 14,7% y a Podemos en cuarto lugar con cuatro puntos menos que la formación de Rivera. Rajoy en la última, directiva nacional, confesaba la dificultad para elaborar las listas. También animaba a los suyos y decía todavía se puede ganar. Esta encuesta a nosotros fundamentalmente nos anima a seguir trabajando. Sabemos que hemos tenido menos apoyo en las elecciones municipales, pero vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para volver a recuperar la confianza de una mayoría de españoles. Bueno, lo fundamental en lo que el informe que haces, Maite, en Libertad Digital, es que se ve en cuánto empieza Ciudadanos. 0,9%. 0,9% hace dos años. Menos, menos, un año. Año, es que claro, 0,9% y está en el 15%. Y Podemos llega a estar casi en el 24%. En el 20%, sí. Por encima del 20% y ahora está en el 10%. Eso es lo fundamental. Pero el PP y el PSOE que salen tan contentos si están donde estaban, ¿no? Mejoran unas décimas, ni siquiera llega a puntos, ni PP ni PSOE corresponde al último barómetro. Pero como van cayendo en todas las encuestas, pues esto les da lo que se dice la respiración asistida. Bueno, vamos ahora a la estafa hispano-saudí. El fondo de Corina. El fondo de comercio de Corina y Campechano. Esto es una cosa fantástica. Nunca confesarán realmente las empresas españolas el dinero que han palmado, ni la manera. Pero deberían hacerlo. ¿Ves? Aquí sí que debería intervenir la justicia. Según publica el español, 21 millones de euros del fondo hispano-saudí patrocinado por el rey Juan Carlos fueron transferidos a paraísos fiscales de las islas del Canal Suiza o Bermudas. El dinero había sido aportado por 14 empresarios españoles. El proyecto del fondo hispano-saudí sirvió para que el monarca contratara a Corina como asesora financiera. Esta es la cosa. Todo a través de empresas pantalla. Pero si es Puyol. Pero ¿cómo no se iba a llevar Puyolone con Borbonone? O sea, ¿cómo no se iba a llevar? Pero lo fundamental, esto sucede, es que durante 10 años sucede que mientras Zapatero perpetraba su fechoría de cambio de régimen y se entretenía con el Estatuto de Cataluña y se entendía con la ETA, Juan Carlos lo apoyaba. Juan Carlos lo apoyaba porque es que Zapatero le apoyaba en sus trámites financieros con Corina. O sea, es que Juan Carlos, hablando se entiende la gente, cuando llega el separatista Benac, con la ETA, y si sale, sale. Zapatero es un hombre íntegro, tan íntegro como tú, campechano. Por eso te ayudaba a trincar para Corina, que ha sido durante una década la verdadera reina de España con finca en Langorilla y Villacuernos en los Alpes. Y hay que ver Villacuernos. Encima, horteras. Bueno, encima, para empezar, qué maldad. Pero lo fundamental, ¿por qué robaban? Robaban por costumbre. O sea, ¿por qué robó tanto Puyol? Por vicio, por avaricia. Dice, pero si ya era rico, ¿por qué sigue? Pues sigue porque le gusta el dinero. Es pura corrupción. Claro, la corrupción tapaba el auténtico golpe de Estado que se perpetra en España desde el 11M, que es un cambio de régimen total. Desde entonces en España nada ha estado como manda la Constitución. ¿Y qué hacía Juan Carlos? Claro. Tenían a la querida en Berlina, en Rolls-Royce, de oro, en Villacuernos, Villangorilla, Villatempujo y Villamecaigo. Y luego Villabotsuana, que esa es otra. Al final todo lo pagan pobres animales. En fin, los animales somos nosotros. Bueno, y por último, vamos a hablar después de las nueve con Luisa Fernanda Rudi, porque el llamado gobierno de Aragón, la DGA, le llaman allí. En Aragón siempre rebajando un poquito. No hemos llegado al nivel artístico de Asturias, que a los consejeros autonómicos les llaman ministrines, que me parece una definición perfecta. Pero en Aragón, el gobierno de Aragón va cuajando, ¿no? Por si vamos a ser menos que en La Rioja. Por el gobierno de Aragón. Pero bueno, todo el mundo dice la DGA. Es una cosa rara. Bueno, la DGA, el gobierno de Aragón, la cosa autonómica de Aragón. Empeñado en implantar una fabla de dos valles de los Pirineos, que se han empeñado en convertirla en idioma aragonés. Pero ¿qué idioma aragonés? Pues si en el Valle del Ebro se habló español, porque el español nace justo entre La Rioja y Vitoria. Si es que nace allí y se expande antes por el Valle del Ebro que por el Valle del Tajo, por Toledo, capital histórica de España. Pero si es que en Aragón se habla español antes que en Media Castilla. ¿Qué saben estos lambanes y lambiones y tal? No saben nada. Pero ahí están y lo pondrán y habrá 300 profesores enseñando cómo supervisar nubes en alto... No, si le llamaran alto aragonés, no, que le llaman aragonés. ¿Pero qué aragonés? Un bable, una fabla. Es un habla local, perdida ya en un valle, nobilísimo valle. Fantástico. Pues un tío que suspendió unas oposiciones, lo mandaron de maestro a un valle y había unos niños que se pasaban unas chuletas. O maestro es tonto. Y dice, uy, esto es un idioma nuevo, ¿eh? Y entonces el tío hace un libro de poemas. Pues si es que lo he visto nacer yo. Y me lo contaba José Antonio Labordeta. Y dice, todo pasa porque H. el Conte no aprobó las oposiciones. No deseéis morir a mí a voz. Es una especie de gallego ridículo. O sea, digo, tal como está normalizado. Lo otro es un habla, como tantas que se han quedado colgadas. Anda, que si me pongo a hablar con mi pueblo, ustedes no me entienden. Hablamos como en el siglo XIII, como no nos hemos movido, la población está igual. ¿Me entiende Raúl del Pozo, que habla como yo, en la serranía de Cuenca? Venimos allí, donde Cristo perdió el gorro y hablamos estupendamente. Solo que con un vocabulario que no se usa en español hace unos cuantos siglos. Ahora es fetén. Bueno, pues lo quieren hacer oficiales. El gobierno de Aragón sigue perfilando el proyecto de inmersión lingüística en aragonés. La consejera de Educación, Maite Pérez, confirma que se hará en colegios del Alto Aragón. Además, los institutos impartirán también, dentro de la Asignatura de Historia Contemporánea, un apartado dedicado a la memoria histórica. Me duele la cabeza pensando la memoria histórica de estos mangutas. La memoria histórica de Chenique, un trotskista argentino, que quiere imponer también oficial el catalán. Y además el de Barcelona, no el chapurreado de los seis pueblos de Teruel, ni lo que se habla en la franja de Huesca. No, no, es que también se lo carga, como en Mallorca se han cargado el mallorquín. Ellos imponen el barcelonés de Pompeu Fabra, que se lo inventó Pompeu Fabra para separarlo más del español. Si no parecía valenciano, y eso ya no le gustaba. Una chapuza detrás de otra. Pero ni saben español, ni saben inglés los niños de Aragón. Ni aprenden francés. El resumen es eso. En fin, es que me encocoro, y me enfado, y me indigno, y eso. Iberia. Nos vamos con Iberia. ¿A dónde nos vamos? Pues mira, hoy Federico, casi 70 años después de la inauguración de su primer vuelo con América Latina, pues es líder Iberia entre Europa y Latinoamérica. Bueno, nosotros Iberoamérica, porque también vamos a Brasil. Exactamente. Como dijo Foxa en su día, preguntan, ¿Hispanoamérica? ¿Iberoamérica? Y dicen, no, no, Latinoamérica. Aquí culpables somos todos. Menos Iberia. Pues Iberia tiene la mayor oferta de destinos y vuelos sin escalas. Ninguna otra compañía europea ofrece una red tan completa y un servicio con la calidad de Iberia. Bueno, ¿cómo pueden participar los oyentes, Maite? Pueden llamar al 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en Twitter, arroba eslamananadefjl, hoy con el hashtag, además, Rudy con Federico, para la entrevista que vamos a tener. Y también pueden enviarnos un e-mail a la dirección eslamanana, arroba esradio.fm. El ganador del lote de productos Lola, que repartimos todos los días, fue ayer Esther López, de Gijón, en Asturias. Pues me alegra, me alegra profundamente, en la patria chica de Jovellanos, el gran Jovellanos. Gran español, no fue ministril nunca. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.